El líder de Feutallá ha enviado una carta este miércoles al vicepresidente de la Comisión Europea para que, como jefe de la diplomacia de la misma, ponga en marcha los mecanismos oportunos para que el responsable de esta masacre rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional. Mohamed Mustafa ha expresado la necesidad de que Europa se oponga a este genocidio y ha señalado que nuestro sistema de derecho internacional no puede permitir que los crímenes de guerra sean condenables o no dependiendo de quién los cometa, ya que esto, para el líder del partido localista, supone aceptar y validar que la legalidad está al servicio del poder y, por tanto, contribuir al desmoronamiento de Occidente y sus instituciones. Por ello ha solicitado que la Unión Europea abandone la equidistancia ante el conflicto y que sea consecuente con los principios que promulga, actuando de manera efectiva para salvaguardar los derechos humanos en Gaza. Gracias. 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 Gracias.